El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social confirmó que el deceso de la menor de la comunidad nativa de Panam, del distrito loretano de Balsapuerto, no se produjo por los alimentos de Jalihuarma, sino por el proceso viral que comprometió los pulmones y riñones de la niña. Aseguró que según exámenes del Ministerio de Salud, la colegiala no presentó ningún brote asociado al consumo de alimentos en su institución educativa. El análisis remarca que de la investigación epidemiológica se establece que no se reportaron otros casos clínicos similares relacionados al caso de la fallecida tras tres semanas del inicio de síntomas de la menor.